A pesar de los antecedentes trágicos que ha dejado el robo de combustible en el país, como la reciente ordeña y explosión de un ducto de petróleos mexicanos en el estado de Hidalgo y la pérdida de casi un centenar de vidas humanas, en Oaxaca no se aprende de la lección y esa ilegal actividad ha crecido hasta en un 200% en comparación con el año pasado. De acuerdo al mapeo de las regiones con mayor incidencia en el robo y venta de combustible del Grupo de Coordinación Institucional a las actividades de la mafia del Huachicol, Oaxaca ocupa el octavo escaño en ese ilícito. El Istmo de Tehuantepec es la región con mayor presencia de bandas dedicadas al robo de combustible, seguida de la cuenca del Papaloapan, la Sierra Norte, Mixteca y Cañada. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en el 2018 en el Istmo de Tehuantepec se aseguraron 241.501 litros de combustible y se detuvo a 26 personas. En la cuenca del Papaloapan fueron 128.000 litros de hidrocarburos y una persona a disposición de la Procuraduría General de la República. En la Sierra Norte, 18.200 litros y en la Mixteca, 4.900 litros. Durante el periodo 2018, el total de aseguramientos fue de 396.613 litros de combustible, 33 detenidos, 127 vehículos asegurados y 23 vehículos recuperados. En lo que va del 2019, la Secretaría de Seguridad Pública ha reportado que en el Istmo de Tehuantepec se decomisaron 19.996 litros de hidrocarburos. Se detuvo a una persona y decomisaron 17 vehículos, mientras que en la costa hubo un aseguramiento de 80 litros del combustible. Debido al orden del delito federal de la lucha contra el huachicol, el delito es perseguido por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. La refinería Antonio Dovali Jaime, ubicada en el puerto de Salinacruz, Oaxaca, es una de las seis que existe en el país. Los ductos que atraviesan parte del territorio estatal han registrado alteración con tomas clandestinas. De 2015 a 2018, se inhabilitaron 405 de estos suministros ilegales. La Ordeña de Ductos de Pemex dejó el año pasado un enfrentamiento entre huachicoleros y policías en el Istmo de Tehuantepec, dejando como saldo tres muertos, así como dos fugas en Ixtaltepec y Sanjuanguichicovi. Para MBM Noticias, Juan Antonio Ilescas. Gracias. Gracias. Gracias.